Hace como 15 años que yo usé este versículo, llegando a los 15, pero hoy yo creo que es apropiado para también la predicación de hoy. Número, alaba a Dios si puede y en esa misma comunión, esa misma reverencia, vamos al capítulo 32, versículo 23. Versículo 23 del capítulo 32. No de deuteronomio, de números, números. Números 32. Números 32. Versículo 23. Números. Ok. ¿Lo tienen hermano? Pues ahora espere que yo lo consiga. Números 32. Número 32. Versículo 23. Amén. Amén. Leemos números 32. Versículo 23. Amén. Número 32. Versículo 23. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más, si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. 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 Dale gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es clara, que es justa, Señor, eficaz y hará el trabajo con el cual has sido enviada, Padre. Danos revelación, Señor, la humildad de tu Espíritu Santo. La revelación de tu palabra y de tu Espíritu a nuestras vidas como creyentes, como individuos. Señor, para juzgarme primero a mí mismo. Señor, te pido que en este día esto se convierta en realidad en mi vida, Dios. En el nombre de Jesús. Toda la iglesia unida dijo. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento. El pecado que me agobia. Alabado el nombre de Jesús. Aleluya. Mas si así no lo hacéis, es aquí habréis pecado ante Jehová. ¿Sabes? Sabemos que cuando pecamos, le voy a dar una pela a este vecino que me está molestando. Usted le da la pela al vecino, pero el pecado lo está cometiendo contra Dios y contra el vecino. Cada pecado, cada pensamiento impropio, cada palabra, todo lo que hacemos incorrecto, todo lo que es pecado, lo hacemos en contra de Dios. ¿Hola? Cuando yo hago cosas que yo sé que la palabra dice que no debo hacer, estoy pecando en contra de Dios primero y luego en contra de mí y luego en contra posiblemente también de mi prójimo. Amén. Dígale amén porque eso es cierto. Amén. Gloria a Dios. Pero por la gracia de Dios. Por gracia para que ninguno de nosotros se pueda dar y decir, no, yo estoy bien. No, tú estás mal si no tienes a Cristo. A Cristo es el que hace a uno bien. Es el que te presenta aprobado delante del Padre. Dale gloria. Todos hemos cometido algunos pecados y todavía algunos siguen cometiendo pecados. Son cristianos pecadores. ¿En qué quedamos? O son cristianos o son pecadores. Porque la Biblia dice que los que pecan son de su padre el diablo. ¿Escuchó? Los que pecan son de su padre el diablo. Ok. El cristiano va en un proceso de crecimiento. ¿Verdad que sí? Cuando usted se va dando cuenta que, digamos, el lenguaje que usa uno no le agrada a Dios, usted deja de hablar de esa forma y cambia y ya no lo hace. ¿Por qué? Porque Cristo en mí hace un cambio y ya hablo de acuerdo a Cristo. Ya no hablo de acuerdo a como yo hablaba antes. Porque mi forma de antes era la forma del yo pecador mío. Yo era un pecador y hablaba así. Pero ahora que estoy en Cristo, mi vocabulario es nuevo. Porque todas las cosas son hechas nuevas. Ok. Amén. Algunos errores de estos que hacemos son por casualidades. Pero algunos y la mayoría, el 99.99999, son pecados. Porque cuando van en contra de la Escritura, son pecados. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir ouch? ¿Cuántos pueden decir ouch? Y algunos de estos errores, que son pecados, pero para que se mantengan tranquilos, les vamos a decir errores algunas veces. Algunos de estos pecados son bien graves, que afectan la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y traen el pecado, trae muerte espiritual al pecador. O sea, yo tengo nueva vida en Cristo. Pero cuando peco de nuevo, volvió a llegar el que mata, que es el pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir de ese ciclo. ¿Qué pasa? Repetidor. De hoy estoy salvo porque no he pecado. Y después, si peco, estoy condenado. Entonces, ¿qué hago? Decía Pablo. Pues, considérate muerto al pecado. ¿Me está escuchando, hermano? No sé, no se oye más que alguno. Perdón. Un, dos o tres, aleluya. ¿Será que no hay más que dos o tres, aleluya? Pablo decía, mira, que medio para eso es. Yo no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero es lo que hago. Entonces, nos está tratando de enseñar que no debemos hacer estas cosas. Porque cuando Cristo viene, hace un cambio. ¿Amén? ¿Y por qué en algunos hay un cambio y en otros no? Ah, ¿por qué? Si no tiene a Cristo, no vas a tener el cambio. ¿Hanlo? Mas el que tiene a Cristo, tiene ya lo necesario para el cambio. Entonces, ahí empieza ese cambio en su vida. Empieza a sacar los errores y los pecados. El mejor, más grande, es el creer que Dios, pues, Dios conoce mi corazón. Eso te abre una puerta para tú seguir cometiendo el mismo pecado. Dios conoce que soy humano. Sí, pero por eso fue que Dios mandó a su Hijo Jesús para que dejemos de vivir ya como humanamente. Nosotros preferimos y comencemos a vivir de acuerdo al Espíritu. Cuando usted vive de acuerdo al Espíritu, ya no vive de acuerdo a la carne. Cuando usted vive de acuerdo al Espíritu, ya usted no vive en el hombre viejo. Usted vive en Cristo. El pecado que me agobia, es el título de esta enseñanza de hoy. Gloria a Dios. Usted no sabe que el pecado a usted nunca lo va a dejar tranquilo. Si usted no le pone un stop sign al pecado. ¿Me está escuchando? Ok, déjeme decirlo otra vez. ¿Dónde está Joshua para que lo repita? Déjeme decirlo otra vez. El pecado a usted no lo va a dejar tranquilo hasta que usted no haya convencido al diablo de que usted no va a vivir en ese pecado más. No sé si me entendieron. Lo digo en este lado. No puedo pasar allá. Amén. El pecado, usted sabe cuál es el pecado favorito del diablo para usted, el que más le gusta a usted. ¿Sabía usted eso? Sí. El pecado favorito suyo es el pecado favorito del diablo en contra de su salvación. Es lo que va a usar. Santo es el nombre de Jesús. Algunas de estas cosas son tan y tan simples, hermano, que uno dice, pero ¿y por qué es que esta persona sigue en ese mismo pecado? Pero si eso es una sencillez. Eso es una cosa tan fácil. De quedar libre de ese pecado. ¿Por qué lo que da a veces hasta jiza? La Biblia dice que el no orar es pecado. El no congregarse, ¿será pecado? El no asistir a la escuela dominical, ¿será pecado? Ahí hay dudas. La Biblia dice escudriñar la escritura para presentarse uno aprobado. ¿Cómo es eso? Tú estudiar en tu casa y tú mismo te escudriñas y tú mismo te llevas y te meses. No te va a funcionar porque vas a seguir como está. Porque la palabra no es, como podríamos decir, de interpretación privada, ¿me entiendes? Donde dos o más estén congregados estudiando la palabra. ¿Amén? Y para eso está la congregación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos el domingo en la escuela dominical. Algunas personas han sugerido, ¿por qué no cambian la escuela dominical para jueves? Digo, porque entonces se llamaría escuela jovical. Es escuela dominical. Ah, pero hermano, pero tenemos que cambiar, tenemos que crecer con la modernidad, ¿ok? Ajá, pero nosotros no, nosotros vamos a seguir como nos está, como nos está ministrando el Señor, así queremos seguir. Amén, bien, pero no es eso, no es el tema de hoy. Estamos hablando del pecado que me agobia, ¿por qué? Porque a cada creyente, a mí me da risa ahora, vamos a decirlo en esa forma. Me da risa como las personas se creen cuando tienen un demonio atacándole todo el tiempo por este lado, por el pecado que le agobia, ¿verdad? Sabemos que el pecado, no sé, no sé cuál sea. Todo el pecado lo trae uno de los demonios del diablo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O se los inventó usted? El diablo es el padre del pecado. Entonces, esos demonios vienen a estar poniéndole, Santiago dice, resistir al diablo, ¿por qué? Porque está ahí constantemente, entiendo, pues ya a ver si tú aceptas el pecado, porque como ese pecado le dio resultado antes de tú estar en Cristo, él dice, por ahí es que a él le gusta o a ella, por ahí le va a seguir dando. Y si tú le pusiste el stop sign a ese demonio, se inventa otro. Por eso digo que el demonio no quiere dejar a los cristianos tranquilos. Porque si lo deja tranquilo, usted se va a poder dedicar mucho más aún al ayuno, a la lectura de la palabra, a la oración, y va a crecer. Va a ser usado por Dios grandemente. Cuando usted ignora o no se deja molestar por los demonios que le traen esos pecados, porque está concentrado con Dios todo el tiempo. Dale a Dios la gloria si puede. Amén. Estos errores, hermanos, estos errores o estos pecados, le han costado el que ha pecado anteriormente, ahora mirando hacia atrás, se da cuenta que ha pagado un precio bastante alto por un pecadito que fuera. ¿Cuáles son algunos de esos? Bueno, los vamos a ver un poquito más adelante. Algunos le ha costado dinero, bastante dinero. Algunos le ha costado child support. Eso cuesta. Porque en cuanto la muchacha va y se da cuenta que las promesas que le hicieron no las están cumpliendo, eso se sabía. Sí, porque cuando cuando se están buscando cuando se están buscando ciertas ciertas cosas de la muchacha, el varón como que tiene una una forma de convencer a la mujer. Aquí no pasa eso, porque aquí todos los varones son santos. Pero después que el varón ya logró lo que buscaba, no, por eso se dice que primero tiene que venir un compromiso y una boda. Y después lo que buscaba el varón, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? gloria a Dios. Child support, cárcel, a algunos le cuesta años de cárcel por un error o un pecado, como usted le quiera llamar es lo mismo. Pérdida de la familia. ¿Cuántos no han perdido la familia? Por disparates que han cometido. Un error que cometí. ¿Qué te pasó? Pues perdí mi familia. Se levantó y se fue. ¿Y dónde está? No, si yo no sé para dónde se fue. ¿Y por qué? Yo no sé. Perdió la familia. Errores que después al tiempo le pesan, le cuestan. gracias a Dios por la palabra y la advertencia de la palabra del Espíritu Santo. Trabajo. ¿Cuántos no han perdido trabajo? Conozco una persona que tenía un buen trabajo. Estoy hablando de 20 años atrás. Tenía un tremendo trabajo. Bueno. y empezó a a dar a encontró alguna información en la computadora y pensaba que ¡oh! Mira. ¡Wow! Mira. Y por ahí siguió y cuando vino un día a la oficina el jefe estaba chequeando la computadora. ¿Y qué es esto? Pues este y trató de explicar y le dijo aquí falta aquí falta esto falta aquello falta lo otro le faltaba un montón de cosas. Perdió un tremendo trabajo y si no anda listo iba para la cárcel por un error. porque el diablo cuando te presenta tu pecado favorito no te lo presenta como el veneno como la destrucción que te va a traer. Te lo presenta como que algo que en ese momento te va a ser de beneficio. como que es algo que que está bien algo que te que te va appeals it appeals to you te apela a tus intereses a tus deseos nunca te lo presenta como lo que es si te lo presenta si el diablo viene a ti y te dice mira este pecado te va a hacer que tú ganes una buena cantidad de dinero ganes buena fama seas admirado pero solamente por un año o después de eso muerte espiritual irremediable y después al fin el infierno pero durante estos dos años o este año vas a tener fama vas a tener dinero si sigues cometiendo este pecado que tú le vas a decir no a ti no es que te estoy preguntando entonces es a otro algunos le van a decir no eso no es para mí yo soy hijo de Dios ahora el que está buscando el dinero la fama lo 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 mundano lo material y no pone a Dios primero pues aceptaría eso pero después al fin cuando ya no hay remedio se da cuenta que hay caminos que al hombre le parecen buenos correctos pero son de muerte su fin son fin de muerte el pecado nunca te lleva nada bueno dale gloria a Dios perdemos perdemos la familia el trabajo oportunidades hay personas que que han han pedido han perdido oportunidades aún en el ministerio por un mejor que cometieron hello amén gloria a Dios errores que cuestan como dije algunos dinero otro pérdida de familia cárcel algunos buenos trabajos y buenas oportunidades down the drain por los errores o llámale con lo que son pecado ok el error más grande que puede cometer la persona es creer que es más inteligente que Dios que se puede salir con la suya y que Dios no va a decir nada pure sigue 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 ahí está bien eso no eso no sucede yo puedo vivir mi vida como voy y Dios entiende no no tú tienes que vivir la vida como Dios dice eso es lo que Dios entiende hay un pecado que te agobia que te persigue no te dejes vencer por ese pecado sirve a Dios gloria a Dios creer que nos podemos beneficiar del pecado nunca nunca te beneficia porque si miras el salmo 73 te darás cuenta siempre el pecado trae pérdida diga el pecado trae pérdida siempre te destruirá y fíjese que yo meditando en esto aun cuando cuando yo me arrepiento del pecado y lo dejo de de cometer he perdido hasta ese punto y algunas veces aun arrepentido y no cometiendo ese pecado más aun desde ahí en adelante también hay pérdida que no son necesarias pero que son consecuencias del error o de ese pecado el pecado afecta tu comunión con Dios en cuanto pecamos se rompió la comunión con Dios primera de Juan 1 7 al 9 primera de Juan 1 7 al 9 hemos sido creados para tener comunión con Dios yo he sido creado para tener comunión con Dios Padre desde el Edén el hombre fue escogido para gobernar y para tener comunión con el Padre Adán y Eva se paseaban con Dios Adán y Eva se paseaban con Dios después que pecaron ya eso no sucedía perdieron la comunión hoy en día es igual porque la paga del pecado es muerte eso fue lo que pasó con Adán y Eva si nosotros pecamos hoy en día también las consecuencias son iguales perdemos las bendiciones dale gloria a Dios el pecado afecta tu comunión con Dios Dios no te creó para el pecado Dios te creó para que tú tengas comunión con Él cuando tú tienes comunión con Dios se te hace fácil amar a tu hermano ¿sabiste eso? gloria a Dios se te hace fácil amar a tu hermano aleluya hablar y caminar con Dios dice la palabra Génesis 1 26 al 31 para eso te creó Adorarle glorificarle es el propósito con el cual Dios te hizo amén amén gloria a Dios el pecado rompió esa relación que Dios estableció con la humanidad Génesis 3 póngalo por ahí lo lee en su casa el pecado afecta también grandemente a los hijos de Dios trae ansiedades Adán y Eva no le daban ansiedades antes de pecar hello todo estaba bien chévere tranquilo había paz había gozo no había desesperación no habían aflicciones no habían inseguridades cuánto han notado ciertas inquietudes muchas veces ¿verdad que sí? son presiones que el enemigo quiere poner sobre nosotros Salmo 32 versículo 2 al 4 apúntelo por ahí el pecado te roba el gozo del Señor cuando usted ve personas atribular afligida que no alaban no pueden alabar a Dios es porque no tienen gozo porque cuando la persona tiene gozo todo el tiempo está gozoso ¿sí o no? ese es el gozo para que mi gozo sea cumplido te roba el gozo usted ve una persona que no tiene gozo no tiene paz ore por esa persona clame a Dios algo está pasando en su vida que necesita arreglo el pecado te roba el gozo del Señor Salmo 51 8 al 12 el pecado anula la oración ¿cómo? porque ya no puedo orar cuando estoy en pecado oro menos y menos y menos y menos cada día y llego al punto donde ya no es importante para mi la oración el pecado anula y cuando cuando doblo jodilla estoy 5 minutos de jodilla orando como que nada pasa tampoco ¿por qué? porque si estoy en pecado el Salmo 66 18 aclara el por qué apúntelo por ahí léalo bien gloria al nombre de Jesús el pecado es algo serio diga el pecado es serio piénsalo bien la próxima vez que te venga la tentación porque te va a venir a usted a mí a todos nosotros la diferencia es que tenemos la opción de decirle que no al pecado porque antes sin Cristo estábamos esclavizados a ese pecado que te agobia pero ahora en Cristo tú tienes la opción ahora tú puedes decirle al pecado y al diablo que vino con ese pecado que no en el nombre de Jesús no es una cuestión de que aunque aunque en algunos casos hay que meterse en oración y ayuno sí yo lo yo lo reconozco y creo que eso es necesario y bueno pero el ayuno y la oración si tú no has decidido abandonar ese pecado se te va a ser sumamente difícil porque no has tomado una decisión aquí de abandonar el pecado así que en tu corazón tú tienes que tomar la decisión de no ser como el mundo sino ser como Dios a la imagen y semejanza de Dios y vivir así eso es lo que te da a ti la victoria no no imites al mundo no te acuestes con perro que se te pegan pulgas alaba a Dios si puede las consecuencias de mi pecado me afectan a mí y a mi familia usted no ha visto que hay 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 hogares donde el padre es drogadicto y la madre también drogadicta que se espera de los hijos porque porque eso fue lo que aprendieron en su casa porque eso fue lo que le sembraron en su alma de tal palo tal astilla dice el mundo sus hijos cuando hay un divorcio llevan un trauma en su alma al gesto de la vida cuando hay una separación le afectará eso a nuestros hijos o no porque ellos están acostumbrados a ver otros hijos que viven con su mami y su papi y cuando llegan a su casa lo primero que le dicen es mami y por qué papi ya no viene aquí o es que se cambió de trabajo está en Nevada trabajando allá y no sé qué inventamos mentiras y seguimos cayendo más y más profundo en esa trampa que el diablo presenta para que sigamos en el pecado todos los días tú tienes que analizar cuáles son las tentaciones cuáles son los pecados que el diablo va a poner delante de mí en este día no para meditar en eso sino para meditar en el Señor en la victoria sobre eso hello gloria a Dios las consecuencias de mi pecado tienen un efecto terrible sobre nuestros hijos sobre nuestras hijas cuando se mete un pecado a la familia por ahí sigue el resto de nuestra familia entera me acuerdo yo en el trabajo le preguntaba a veces a los muchachos que estaban presos allí y como tú te metiste como tú caíste preso por posesión de droga ok porque si tú sabes que eso es ilegal porque estaba es que lo único que yo sé yo en mi casa mi mamá usaba y vendía en mi casa mi papá usaba y vendía mi hermano mayor usaba y vendía que usted cree que va a ser el otro lo mismo porque no le cortaron el rabo a ese diablo con uno tiene que esperar empezar la liberación alabado el que vive para siempre hay muchas pérdidas cuando uno continúa en ese pecado pero Cristo te puede hacer libre si tú tomas esa decisión de corazón estas consecuencias son tanto físicas porque el que está por el uso eso del uso de droga porque es una algo que todos vemos y que sucede diariamente en las noticias usted ve los tiroteos estas consecuencias son tanto físicas como médicas médicas psicológicas y financieras afectan toda la familia los hijos les joven a los padres a veces que en la familia no hay suficiente dinero porque se está usando para otras cosas para comprar suficiente alimento y los hijos están malnutridos psicológicamente hay un descontrol en la familia entera a veces parte de esa familia algunos son cristianos y están dando un ejemplo malísimo en algunos casos de lo que es ser un cristiano en un ambiente así esto no se predica todos los días pero cuando hay el chance hay que aprovecharlo amén usted sabe lo que es que hay personas que dicen no yo no yo no voy a esa iglesia porque yo en un tiempo iba a una iglesia y me hicieron esto y me hicieron aquello qué triste que es escuchar uno eso y triste más todavía cuando nosotros somos los causantes de eso peor todavía aleluya mi alma bendice a Jehová no se le puede comprar un par de zapatos a los niños para que vayan a la escuela porque estamos usando el dinero para otras cosas mal usado ese es el pecado es un demonio de la pobreza nunca nunca tengo lo suficiente y lo triste que yo estoy aquí hablando de los de los de las causas que son obvias que se ven que son evidentes pero hay otros otros eventos otras cosas sucediendo en hogares que no quieren analizar ni quieren parar y siguen viviendo igual porque no se dan cuenta no tienen tiempo para escudriñar y mirar como como arreglarlo bendito Dios consecuencias médicas financieras acuérdese que si usted le abre la puerta si su padre si sus abuelos le abrieron las puertas usted que ya ahora sabe y si no sabe analice examine para ver donde romper esa cadena de maldiciones y eliminar lo que está sucediendo para que desaparezca usted que ahora escuchó esta palabra aplíquela para romper dale gloria gloria a Dios gloria a Dios muerte espiritual primera de corin de primera de los romanos capítulo 6 23 si soy un mentiroso le estoy enseñando a mis hijos que está bien mentir no que yo nunca lo hago alante de ellos pero lo estás haciendo atrás de ellos y el diablo te va a descubrir anyway y vas a quedar avergonzado y que le vas a decir después de Cristo que le vas a decir con que cara le vamos a decir a nuestros hijos tú no se puede mentir si tú eres el más mentiroso no se puede estar chismeando de otro si tú eres el más chismoso de la ciudad no se puede estar haciendo esto ni haciendo lo otro si tú eres el peor por eso queremos hogares saludables sanos para Dios lo que ven en ti es lo que aprenden si soy bojachón como le voy a decir a mis hijos que no se puede estar bebiendo alaba a Dios el pecado de Adán y Eva afectó y sigue afectando la humanidad entera los hijos de la humanidad siguen sufriendo el efecto como los hijos en tu casa sufren el efecto dale gloria si puede nuestros hijos hijos e hijas son afectados el espiritismo nosotros venimos de familias que practicaban el espiritismo quizá no todos pero si no practicaban el espiritismo practicaban la idolatría el que no tiene dinga tiene mandinga practicaban algún pecado cultural o tradicionalmente y nosotros hemos llegado a Cristo y queremos ese cambio pero no nos ponemos a analizar deja ver cuáles son las maldiciones que yo tengo que romper en mi descendencia es necesario que esta semana usted analice que está pasando y por donde se metió ese pecado por donde se metió ese diablo a mi vida que está pasando por donde se metió ese diablo a mi hogar que está pasando por donde se metió ese diablo en mi familia gloria a Jesús a ese diablo se le abrieron puertas puede ser adivinación puede ser divorcio avaricia inferioridades inseguridades bojacheras drogas y ahí se queda hasta que usted lo eche fuera hello hasta que usted no lo eche fuera y le cierre puertas ahí se queda tranquilito tranquilito 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 apúntelo por ahí escuche lo que vamos a leer aquí 1 Corintios capítulo 6 amén versículos 9 y 10 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es reis o sea no te equivoques dile que está a tu lado no te equivoques hermano te quiero ver en el reino conmigo adorando a Dios no te equivoques no es reis ni los fornicarios oh oh ni los idólatras oh oh ni los adúlteros oh oh ni los afeminados ni los que se echan ni los ladrones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes los que hablan mal ni los estafadores heredarán el reino de Dios estos son los pecados que nos asevian que nos persiguen dale gloria a Dios aleluya y esto eras algunos oh ay Dios lo sabe todo ah no se le va ninguna esto era algunos mas ya habéis sido lavados diga he sido lavado lavado ya no te ensucies ya habéis sido purificado limpiado dice santificado ahí ya habéis sido santificado ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios por lo tanto no hagáis como el cerdo que regresa habiendo sido lavado regresa al lodo no hagáis como el perro que regresa otra vez al mismo vómito o desperdicio a comérselo otra vez que asco que asco da eso verdad volver uno a lo mismo que era antes al mismo pecado a la misma porquería al mismo sucio no dígale que no al diablo ni a los pecados que él le trae alabado el que vive para siempre cierrele las puertas usted analice vea donde por donde se metió y si lo identifica y no encuentra por donde fue que se metió ese espíritu repréndalo anyway y cierrele las puertas y dígale no póngale un stop sign apúntese por ahí Gálatas 519 20 21 alabado el que vive estamos analizando como es que el diablo abre puertas en nuestras vidas en nuestra familia como es que nos roba la salvación como es que el espíritu santo nos enseña y nos dirige 519 20 21 de Gálatas y manifiestas son las obras de la carne la carne casi siempre le hace caso al diablo pero a veces que es la carne y no es el diablo oh oh ahí no hay mucho respaldo en eso manifiestas son las obras de la carne que son que el adulterio eso es un demonio fornicación otro demonio inmundicia otro demonio lascivia otro demonio pornografía otro demonio idolatría otro demonio hechicería enemistades y pleitos otros demonios celos iras contiendas disensiones herejías envidias no me envidie homicidios homicidios bojacheras orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto lo que dice los estoy regañando es una amonestación como ya les he dicho antes que los que hacen o los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios más ahora escuche lo que Dios quiere para usted escuche lo que Dios quiere para usted eso es lo que el diablo le trae a ver si usted lo agarra y se lo echa en la bolsa y se lo lleva en su corazón pero ahora vea lo que dice Dios que quiere para usted no enfatice en lo negativo vea lo que viene de bendición que se abra delante de sus ojos una vista clara para usted ver como caminar y llegar a esto que Dios tiene aquí en el versículo 22 olvídese de que si es que yo esto que aquello la conmiseración yo creo que también es otro pecado en el 22 nos dice más el fruto del espíritu cuántos quieren el fruto del espíritu verdad que si hay que abandonar todo lo que estábamos leyendo antes de esto versículo 19 20 21 abandona eso y busca el fruto del espíritu más el fruto del espíritu es amor que se note en ti el vínculo perfecto amor que se note en ti el gozo no el gozo yo lo tengo por dentro que bueno pero si no estás reflejando ese gozo para que lo tienes paz si en tu vida lo que hay es un desorden y una desesperación no hay paz el fruto del espíritu es paciencia desesperado el tiempo benignidad amargado bondad fe mansedumbre Dios te quiere como una persona mansa templanza que haya que sea de un escuche bien esto que hay por ahí una frase que el diablo ha adoptado que es que yo soy así yo tengo esa clase de temperamento la tengo yo siempre pues por eso es que te tienes que arrepentir y convertir a Cristo porque así estábamos todos en un tiempo pero ahora mira lo que dice templanza ahora tiene que ser templado disciplinado tienes que tener orden en tu vida contra tales cosas no hay ley que pasa que el diablo ahí no puede contigo está escuchando hermano si usted quiere mejorar su calidad de vida como cristiano eso está más claro que eso no canta un gallo contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo cuántos son de Cristo ya pues mire si usted es de Cristo han crucificado ya la carne lo que quiere decir que la carne no lo puede obligar a usted a pecar dígale ya la carne al que está a su lado dígale mira ya la carne no me puede obligar a pecar ni a fallarle a Dios en ninguna área gloria pero los que son de Cristo han crucificado la carne con todas las pasiones todas las pasiones hay pasiones que todavía quieren burbujear no usted repréndala y usted ya eso está crucificado déjelo en la cruz que Cristo ya pagó el precio en la cruz ha crucificado todas las pasiones y deseos y recuerde que si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu gloria a Jesús dicen el siguiente no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros si usted camina en el Espíritu usted es cristiano ha crucificado la carne ya usted no anda buscando peleas con su prójimo con su hermano ya no está todo el tiempo este ofendiendo y que todo le ofenda no hermano ese no es el cristiano no es ese usted usted mide sus palabras y se traga la lengua cuando sea necesario porque usted no quiere ofender a su hermano alaba a Dios si puede gracias te damos señor te damos gracias señor no se envidie no se sienta inferior a nadie porque si usted tiene a Cristo usted la palabra dice que Dios no hace excepción de personas para Dios todos hemos sido lavados con la misma sangre ya dejemos dice dice la palabra que dejemos de estar mordiéndonos comiéndonos unos a otros porque eso es parte de nuestra vieja naturaleza y el diablo usó eso antes para que donde quiera que fuera iba te peleara saliera de mal humor y ahora en Cristo si puede y le das la oportunidad lo sigue haciendo pero ya no somos esa clase de personas ya somos criaturas nuevas en Cristo Jesús amén gloria a Dios o dejamos ahí o seguimos nuestros hogares capirito voy a leer esto escuche bien nuestros hogares y sus vidas son invadidos constantemente constantemente son invadidos constantemente por espíritus pecaminosos esperando la oportunidad para agajar el tiempo o el lugar para hacer todas las travesuras que usted le permita hacer en su vida y en su casa y en su familia es como león rugiente buscando la forma de confundir a un al creyente engañado no nos cuida no nos descuidemos el descuido les da derecho legal a entrar en el a entrar y en Gálatas 6 versículo 7 8 y 9 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que hombre sembrare esto también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna no te canses pues de hacer bien porque en a su tiempo segaremos cosecharemos en su tiempo cosecharemos si no desmayamos alaba si puede gloria a Dios dice que lo que sembraste es lo que estás cosechando lo que estamos cosechando hoy es lo que sembramos lo que hemos venido sembrando hasta aquí tú quieres que cambie la cosecha cambia la siembra aleluya si sembraste pecado pecado cosecharás si no sacamos de nosotros las raíces del pecado muchas veces es la oración y el ayuno lo que necesitamos para romper esas cadenas el pecado provoca la disciplina de Dios apúntalo por ahí hebreo 12 5 al 17 que quiere decir esto que hay castigo decimos Dios no castiga Dios castiga porque Dios te ama si Dios no te amara entonces el que te iba a dar la paliza grande va a ser el diablo pero Dios te corrige como cuando tú corriges a tu hijo que lo ves que va mal tú lo corriges con el amor con el que Dios te corrige a ti alaba a Dios si puede hebreos 12 15 al 17 el pecado hace perder bendiciones apocalipsis 3 11 hay muchas bendiciones que hemos perdido por causa de los pecados y los errores que hemos cometido retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona pero en medio de todo esto hay una solución hay buenas noticias hermano Dios te quiere en victoria en victoria 1 Corintios capítulo 3 capítulo 15 versículos 3 y 4 Cristo murió por nuestros pecados 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 al 9 la sangre de Cristo nos limpia de todo en victoria de todo por nuestros pecados